Andan diciendo que soy perdido No soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critique Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo que no es así Toda esa gente que sabe tanto Cuide lo suyo y déjete a mí Gente gustea, levanta pasos No más va a tener que platicar Pero algún día todo se paga Y de esas cosas se ha de acordar Yo soy muy libre viviendo en Texas Por mis quereres voy a brindar Porque me gustan dos, tres mujeres Y si es posible dos o tres más Música 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 Música